Agradecer a Dios por todo es la clave para ser feliz en esta vida. Agradecerle por lo bueno y por lo malo. Déjame contarte una historia del pájaro que le reclamó a Dios. Había una vez un pájaro que atravesaba un momento trágico en su vida. Había perdido su plumaje, la fuerza en las alas, y el lugar donde vivía se había vuelto un desierto. No tenía refugio, no tenía agua o comida. Cada día era una tragedia para este pájaro. Todo le salía mal, había perdido ya todas las esperanzas. De pronto un día, en uno de los pocos momentos en que pudo alzar vuelo, se encontró con un ángel en el camino y le preguntó, ¡Ángel! ¿Hacia dónde te diriges? Y el ángel respondió, voy a encontrarme con Dios. El pájaro le dijo, ¿podrías preguntarle algo de mi parte? Por supuesto, dice el ángel. Entonces el pájaro le dice, Pregúntele a Dios, ¿hasta cuándo durará mi desgracia? El ángel hizo exactamente lo que le pidió el pájaro, y cuando se encontró con Dios, le preguntó, Dios, ¿hasta cuándo va a durar la desgracia del pájaro? Entonces Dios le respondió, Dile al pájaro que su desgracia será eterna, que tendrá que vivir así por el resto de sus días. Sin embargo, dile que todos los días ore diciendo, Gracias Dios por todo. Al ángel le pareció muy extraña esa respuesta, pero de todos modos fue decirle al pájaro lo que Dios respondió. Le dijo, pájaro, Dios me dijo que tu desgracia va a ser eterna. Sin embargo, me pidió que oraras de la siguiente manera, Gracias Dios por todo. Este pájaro muy triste no dijo palabra alguna y se retiró de la presencia del ángel. Pero desde ese momento empezó a orar todos los días diciendo, Gracias Dios por todo. Con el tiempo, su plumaje se recuperó, las alas recobraron fuerza, el lugar donde vivía dejó de ser un desierto, había verde por todos lados, agua y alimento para el pájaro. Cuando el ángel se encontró nuevamente con Dios, muy confundido le preguntó a Dios, ¿por qué el pájaro había mejorado? Si éste había dicho que su desgracia iba a ser eterna. Entonces Dios le respondió, Es cierto, la desgracia del pájaro estaba escrita en ese momento. Pero desde que cambió su actitud y comenzó a agradecerme por todo, cambió también su futuro. Cuando el pájaro caía sobre la arena caliente decía, Gracias a Dios por todo. Cuando no podía volar, repetía, Gracias Dios por todo. Cuando no podía encontrar alimento, sentía que la sed lo estaba agobiando, repetía, Gracias Dios por todo. Así que sea cual sea la situación, el pájaro siguió repitiendo, Gracias Dios por todo. Por tanto, cambió lo que quedaba en su vida. Desde ese momento, no he hecho nada más que mandarle bendiciones para que siga agradeciendo. Dar gracias a Dios realmente puede cambiar nuestra vida. Es muy importante hacerlo, porque todo lo que vivimos es parte del plan que tiene Dios para nosotros. Para seguir ese camino y estar más cerca de Dios, necesitamos pasar tiempo en su presencia, orando y agradeciendo por todo lo que tenemos y lo que no tenemos. Dios quiere que avancemos y nos bendice. Pero tenemos que dar nosotros el paso hacia Él. Y espero que escuches este mensaje y decidas mejorar tu situación, tu relación con Dios. Solo Él puede cambiar las cosas de una manera increíble. Puede transformar un desierto, un mar, y hacer que surja vida donde no había nada. Dios puede ayudarte a salir de las situaciones más difíciles. no solo con su amor y con sus bendiciones, sino con su presencia. ni удивenificar tu caso. ¡Vamos a estar allí! La señora de la casa! ¡Vamos a estar allí! ¡Vamos a tener اللomín! En el momento en que la vida de 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 la vida,